No pude imaginar lo que podía pasar cuando se descubrieran los amores míos Alegra el corazón si tienes sentimiento pa' seguir amando Fueron las decepciones que sufrió mi alma al verme confundito Del amor querido que no me supo amar Fueron las decepciones que sufrió mi alma al verme confundito Del amor querido que no me supo amar Que no me supo amar, no me supo querer y poco a poco el otro a vos tan dormido Que no me supo amar, no me supo querer y poco a poco el otro a vos tan dormido Bonito es el amor cuando hay felicidad Viviendo sin dudar que eres correspondido Vivir con la ilusión de estar juntos los dos Igual que el primer día de la feliz unión Tarde comprenderás que de lo prometido ya no queda nada Que te están olvidando por no saber amar Tarde comprenderás que de lo prometido ya no queda nada Que te están olvidando por no saber amar Que no me supo amar, no me supo querer Y poco a poco en otro y abajo están dormidos Que no me supo amar, no me supo querer Y poco a poco en otro y abajo están dormidos Que no me supo amar, no me supo querer Y poco a poco en otra ya buscando olvido Que no me supo amar, no me supo querer Y poco a poco en otra ya buscando olvido Humberto Rondón y José Manuel Villarreal Mis amigos del alma Que no me supo amar, no me supo querer Y poco a poco en otra ya buscando olvido Que no me supo amar, no me supo querer Y poco a poco en otra ya buscando olvido Humberto Rondón y José Manuel Villarreal 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 Humberto Rondón y José Manuel Villarreal